Y yo te pregunto, ¿naciste para brillar, para ser indomable, para ser irreverente, para construir tu propia historia? ¿Alguien alguna vez te lo dijo eso? Y si no, bueno, vamos a recibir a Juan Diego Gómez, que él te va a hacer brillar justamente con sus buenos consejos. Bienvenido. Juan Diego es asesor, podemos decir, financiero, pero para todos nosotros, porque educa financieramente a través de las redes sociales, a través de su canal de YouTube, es de Colombia. Así que, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bienvenido. Muy amable, Soledad. Un saludo para ti, para todos los uruguayos. Feliz de estar aquí por primera vez. Y, por supuesto, un saludo muy especial a todos los televidentes de Buen Día Uruguay. Muchas gracias, Juan Diego. Se presenta el 2 de junio en el Kibón. Va a dar una charla para todos aquellos que se inscriban. Pero lo interesante de Juan Diego es esto, ¿no? Porque te estuve escuchando en varias charlas que has dado. Y si bien hablas del tema financiero, a mí me llama la atención que en realidad poco hablas de plata. Hablas mucho más de la personalidad, de creársela, de tener actitud, ¿no? De ese tipo de herramientas con las que, en definitiva, todos nosotros podemos contar de una u otra forma. Total, así es. Yo soy un convencido de lo siguiente, Soledad. Las ideas son el nombre del dinero en el siglo XXI. Tú puedes tener plata, pero no tienes ideas, la plata se esfumará. Y alguien te puede mirar y decir, a mí no se me ocurren ideas de negocio, por lo pronto. Somos el producto de lo que leemos. Si tú lees mucho, si tú tienes ambición, se te van a ocurrir ideas. Tenlo por seguro. Ahora bien, ¿qué es lo importante? La mayoría de las personas se obsesionan por el dinero. Y el dinero es solo una consecuencia de desarrollar un propósito de vida. Entonces, lo primero que yo les pregunto a las personas es, ¿tú para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Uy, mira Juan Diego, yo no tengo idea de pronto tener mucho dinero, tener tiempo libre, viajar por el mundo? Un momentico, para. Ese no es tu propósito de vida. Ese es el resultado lógico de un propósito de vida bien desarrollado. Cuando tú te concentras, por ejemplo, en preguntarte, bueno, ¿para qué estoy yo acá? Y encuentras ese para qué y lo explotas a fondo, sirviéndole a mucha gente soledad, el dinero jamás te será esquivo. Pero entonces, lo primero, a manera de idea, el dinero es solo una consecuencia. Es una consecuencia de algo que tú haces bien, de un propósito de vida bien desarrollado. Bueno, igual a muchos les puede parecer complicada la pregunta, ¿no? El propósito de nuestra vida, quizás todavía lo están buscando. Pero a mí hay algo que me gustó, que una vez dijiste, que a veces cuando uno está en la urgencia de la plata, ¿no? Cuando sabe que no llega a fin de mes, que no le alcanza, ahí puede llegar a aflorar por esa necesidad y esa urgencia, quizás el pensamiento creativo que uno cree no tener capaz. Contanos a propósito de eso. Yo soy un hijo de la urgencia, Soledad. Yo tuve la fortuna de ser despedido, óyeme bien, la fortuna de ser despedido de un empleo que no disfrutaba. Y eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque cuando me despidieron de un empleo, se me ocurrieron cosas, productos, negocios, que estando empleado no se me habían ocurrido. Y cualquiera se preguntará, ¿y por qué solo en la urgencia se te ocurrieron? Pues bien, el ser humano cuando está contra las cuerdas, cuando tiene el agua al cuello, es cuando ve cómo su creatividad aflora y encuentra posibilidades que estando como empleado no había encontrado. Si hoy a mí me preguntas por la palabra despido, yo te digo, despido para mí es la oportunidad que te da la vida para encontrar tu norte y saber de qué estás hecho. Ahora, ¿eso es válido a cualquier etapa de la vida? Porque quizás una persona joven te está mirando y te dice, sí, bueno, tengo una vida por delante, pero una persona de 50 años lo despiden, está desempleado. ¿Qué pasa con esa etapa de la vida, no? La edad es un estado mental. Hay viejos de 25 años y jóvenes de 75 años que están emprendiendo. Hay jóvenes de 25 años que se están queriendo quitar la vida. Y hay personas de 80 años que quieren ponerle más años a su vida. Es para cualquier edad definitivamente, tenlo por seguro. Hablábamos mucho del tema de la actitud, cómo puede hacer la diferencia y como consecuencia atraer el dinero. Nosotros con los compañeros acá embromábamos un poco con una idea que vos pusiste muy gráfica, esto de la vaca púrpura, ¿no? Uno puede ser una vaca más o una vaca púrpura. ¿A qué ibas con ese concepto? Y la persona que te está mirando, que quizás trabaja todos los días, bueno, haciendo lo mismo, lo mismo que otros, y no siente que se le den demasiadas oportunidades como para crecer, enriquecerse. El concepto de púrpura es básicamente el concepto de un ser extraordinario, diferente, distinto. Diferente al concepto de vaca blanca que hay por doquier. Yo soy un convencido de que a cualquier edad una persona con ambición, con ganas de hacer cosas, con ganas de trascender, puede ponerle ese toque púrpura a tu vida o a su vida. Y en cuanto a que a muchas personas no se les dé, yo soy un convencido de que si hay un sueño grande, si hay un propósito de vida, vuelve y juega, más grande incluso, que en nuestra propia vida siempre habrá ganas de hacer cosas y siempre habrá espacio para la creatividad. Hay mucho conformismo, Soledad, en América Latina. Hay mucho conformismo y el conformismo es una vaca muerta en la mitad de la vía, una fuente de atraso. Yo tengo una frase bajo la cual rijo mi vida, agradecido con la vida, pero inconforme permanente. Quien se conforma, se muere. ¿Por qué muchas veces no afloran actitudes millonarias, ideas millonarias, negocios exitosos? Porque nos conformamos con una vida mediocre. O simplemente decimos, tengo muchos conocimientos, soy muy inteligente. Ah, bueno, excelente, pero te pregunto algo, ¿eso lo refleja tu cuenta bancaria? No más eruditos pobres. En América Latina no necesitamos más eruditos pobres. Nosotros tenemos que abrazar la riqueza y quitarnos esa hipocresía que hay alrededor del tema riqueza. O sea, dime tú que me estás viendo en este momento, que a lo mejor estás pasando por una difícil situación financiera. ¿A quién le ayudas tú siendo pobre si te conviertes en una boca más que alimentar? Riqueza y espiritualidad son posibles. Claro, pero el tema de la riqueza también es muy subjetivo, ¿no? Muchos miden su riqueza en tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Porque quizás tienen un gran salario, pero se pasan el día entero trabajando. ¿Qué pasa con esa otra riqueza que es poder hacer lo que uno quiere hacer en definitiva? Y no necesariamente muchos dólares en una cuenta. Es muy importante esa pregunta, Soledad. La mayoría de las personas mueren pobres, no por el gobierno, no por la suerte, no por los impuestos. La mayoría de la gente muere pobre porque durante buena parte de su vida se dedicaron a hacer cosas que no hacen bien y que poco tienen que ver con su propósito de vida. Claro que riqueza es un concepto mucho más integral. Y yo coincido contigo en la pregunta, ¿qué me gano yo con tener mucho dinero? Si no tengo tiempo para mis hijos, si no puedo darme la vida que quiero, pero entonces una de las ideas millonarias es la siguiente. Frótate las manos, frótate las manos. ¡Ay, no me digas que van a aparecer los dólares! Frótate las manos, algo más importante que eso. Tú estás pasando buena parte, que me estás viendo, del día en las redes sociales. ¿Cuánto dinero te produce en las redes sociales? ¿Cuánto dinero te produce internet? Dime cómo se llama tu canal en YouTube, que hoy en día se construye gratis y que es una ventana al mundo para que tú le muestres a toda la gente que necesita. En vez de ser tan pasivo en las redes, empezar a emprender. De tu conocimiento, pero por favor, mientras yo estoy hablando aquí contigo, felizmente yo sé que estoy produciendo dinero y que Google en un mes me manda un cheque fruto de 500 videos que tengo en YouTube. ¿Cuántos videos tienes en YouTube? Entonces mira que inmediatamente empiezan las excusas. No, Juan Diego, pero video de qué? Si yo solamente he sido una persona que he superado problemas en mi vida. Perdón. Solamente he sido una persona que he superado problemas en mi vida. ¿Tú sabes cuántos en el mundo necesitan que tú les expliques cómo superaste una depresión? ¿Tú sabes cuántos necesitan que tú les enseñes cómo preparar unos espaguetis o cambiarle una llanta a un carro? No te subestimes, no te autocompadezcas. El mundo está ávido de que tú le cuentes qué haces bien, qué experiencia has tenido para que ellos se beneficien con tu talento o esas experiencias. Ahí está el dinero. Ahora, ¿cree que todo pasa también por el camino del emprender? ¿O se puede tener otras posibilidades? ¿O cree que definitivamente uno tiene que tarde o temprano animarse a lo propio? No, yo pienso que hay personas que tienen un perfil para ser empleados y lo importante es que disfruten lo que hagan y que en esa empresa encuentren la posibilidad de desarrollarse y de ser felices. La mejor inversión del mundo es ser felices. A eso vinimos a este mundo. Ahora bien, date la oportunidad de emprender también. Soledad, yo era un empleado hasta un momento determinado en mi vida. Y la vida me puso a emprender y ya no me quiero devolver. Pero ¿cuándo me puso la vida a emprender? Cuando me vi de patitas en la calle luego de haber sido despedido de un empleo que no disfrutaba. A mí me gustaría, perdóname, termino con algo, que a mucha gente la despidieran. La despidieran, la sacaran de su empleo. El paréntesis que quiero hacer es que vos también hablas de emprender a veces sin dinero. Que hay maneras de emprender sin tener fondos. En tus canales lo tenés. Claro, porque muchas personas piensan, bueno Juan Diego, pero es que tú hablas de emprendimiento y yo no tengo ni un solo peso. Bueno, pero momento. Tú has visto mis videos en YouTube donde te digo cómo empezar desde cero. Yo empecé a emprender soledad, siendo un profesor universitario que no se ganaba ni siquiera mil dólares mensuales. Y qué pasó después, que las ideas las puse al servicio de la gente. Lo que yo sabía, lo que yo conocía, lo compartí con los demás. Y cuando tú llegas a muchas personas, te beneficias. Recuerda la frase, impacta a millones y te llenarás de millones. Parece fácil. Bueno, invertir mejor tu canal de YouTube que pueden consultar ya mismo. Pero por último y para redondear, quiero invitarlos a todos el 2 de junio a las 16 horas a Kibón, donde él va a estar brindando una conferencia. Algo para todos nosotros que te estamos mirando que podamos empezar hoy. Y que puede ayudar a ese cambio, ¿no? Algo que cada uno, desde su casa, desde su lugar de trabajo, hoy pueda empezar como a cambiar. Mira. Para atraer, digamos, estas ideas millonarias. Tu mentalidad te cambia tu patrimonio. No te obsesiones por cambiar tu patrimonio. Obsesiónate por cambiar tu mentalidad, que tu mentalidad cambiará tu patrimonio. Y la recomendación específica es, ve a YouTube, pon Juan Diego Gómez, 500 videos gratuitos. Y en el sitio web, conferenciaideasmillonarias.com, conferenciaideasmillonarias.com, encontrarán toda la información de nuestra conferencia el próximo sábado. Feliz estoy aquí por estar en Uruguay. Bienvenido. Con ideas millonarias tendremos ese escenario, el moverbir, a reventar para que la gente literalmente levite. Que ese es el propósito. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, por todo tu optimismo, tu entusiasmo. Y ojalá estas ideas realmente, bueno, se concreten para muchos de los que nos están mirando y logran revertir quizás una situación que no los tiene demasiado contentos. Que así sea. Muchas gracias.